¿Estás buscando hacer un regalo original? Ya no sabemos cómo sorprender a los más chiquitos sabiendo tantas propuestas tecnológicas. Hoy te vamos a mostrar una excelente alternativa que va a fomentar el desempeño físico de los chicos, además de ser una divertida actividad para compartir en familia. Este set de Minigolf está compuesto por dos palos y tres cabezales intercambiables. Un dispenser con sistema mecánico para liberar la pelotita del depósito y que quede lista para lanzar. En el depósito del dispenser se encuentran las 15 pelotitas para jugar. Súper divertido y original. Podés convertir el living de tu casa en un verdadero campo de goles. Y si tenés espacio al aire libre es un excelente plan para compartir en familia. Para conseguirlo podés comunicarte con nosotros a través de WhatsApp o visitar nuestra página web. También te invito a que nos sigas en Facebook y en Instagram para estar al tanto de todas nuestras novedades y no quedarte afuera de nada. Déjanos tu like en el video y te invito a suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.